Música Me regalo las gracias en nombre de todos los entrenadores, en nombre de la asociación de futbolistas que va a hacer que el fútbol confía en un año más en nosotros y por hacer posible que otro año más, el séptimo, tengamos amigos en todas las categorías y podamos disfrutar del fútbol sala. Por séptimo año consecutivo hemos presentado a la escuela, a la academia de fútbol sala del Valencia Club de Fútbol y bueno, más de 130 niños nos han acompañado año tras año. La labor académica de todos estos niños siempre es creciendo. Creciendo en los parámetros de formación y en los parámetros deportivos. La verdad es que es un orgullo entrenar y más a dos equipos aquí en la academia. Yo me lo paso súper bien y es algo muy satisfactorio. Además tengo la suerte de que mis niños se portan muy bien y son un gran equipo. El año pasado ganamos la liga y este año vamos a intentar luchar y competir para conseguir lo mismo del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!